Hola mis hermosos y mis hermosos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video y bienvenidos y bienvenidas al primer video del 2021 Así es, ya regresamos con los videos Ay, creo que me aceleré un poco Me aceleré un poco al empezar este video pero estoy muy feliz, muy contenta, un poquito cansada porque la verdad es que no descansé realmente nada de lo que yo quería pero ya en otro video les contaré esa historia Así que el día de hoy, como lo vieron en el título les estaré compartiendo algunos tips, algunos consejos de cómo organizar todas las decoraciones y todo, todo, todo lo que tenemos de Navidad para organizarlo en cajitas de plástico Estas cajitas yo las compré en Walmart y la verdad es que están muy, muy, muy buenas la verdad de muy buena, este, de muy buen material Así que vamos a estar guardando todas las cositas ya vamos a estar quitando este arbolito Lo prendí ahorita porque pues ya es la última vez que veremos el arbolito así, tan hermoso o tan bonito Así que vamos a estar quitando todas las decoraciones navideñas y les voy a mostrar algunos tips, algunos consejos de cómo yo guardo las decoraciones y pues sobre todo también para evitar que se maltraten o que se rompan nuestras decoraciones Así que sin más que decir, comenzamos este video Pues bueno mis hermosas y mis hermosos Feliz 2021 Les deseo un año lleno, lleno de salud principalmente porque si tenemos salud podemos hacer cualquier cosa podemos tener cualquier cosa que nosotros queramos Así que les deseo pues un año lleno de salud lleno de alegría, lleno de felicidad lleno de amor en compañía de su familia de sus seres queridos Y les mando también muchos abrazos y muchas bendiciones a las personitas que están pasando por un momento difícil Recuerden que todo pasa por algo y pues van a estar bien Piensen positivos, piensen que todo va a salir bien Y si desafortunadamente no salgan las cosas como uno quiere hay que seguir luchando hay que seguir luchando para ser feliz Así que bueno pues como lo vieron en el título Vamos a estar quitando todas las decoraciones navideñas Eso sí les quiero comentar Una parte del video yo se las grabé pues ya desde hace como unas dos semanas o tres Un poquito antes de que fueran a pintar lo que es el comedor y la cocina Bueno la cocina nada más fue el pecho Pero tenía que quitar todas esas decoraciones Entonces eso yo se los grabé desde diciembre Pero el día de hoy Hoy, hoy, hoy Vamos a estar quitando el arbolito Y todas las decoraciones que están aquí en la sala Y del baño pues ya me bajé todas las cosas Así que todo eso les voy a estar dando tips y consejos De cómo pueden guardar sus cositas Para que pues no se les maltrate Para que las tengan pues en buen estado Y pues puedan servir para otro año O para otros años Muchos años más Y que pues nos duren mucho Así que bueno Pues ahora sí Vamos a comenzar con este video Y bueno vamos a empezar primero por la cocina Yo aquí tengo ya las cajas Que voy a estar ocupando Aquí es donde yo estoy guardando Todas las decoraciones de cerámica Y cosas así Aquí es donde guardo ramitos y nochebuenas Y aquí las piñitas Que estuve ocupando algunas piñitas este año Así que vamos a estar organizando Todo esto en las cajas Y por ejemplo Todas estas decoraciones Y los ramitos Y lo que es las flores de nochebuena Las voy a estar guardando en esta caja Ya que pues estas las podemos ocupar Para otros años Así que estas las voy a guardar aquí Las piñitas las voy a separar Porque esas van en otra caja Estas también las voy a separar Porque las voy a guardar en una bolsita Esta también la voy a separar Porque esta la ocupamos en cualquier época del año Así que estas las guardo en otro lugar Y ahora sí Todo esto Lo vamos a estar guardando Aquí en esta caja Todo esto de aquí Esto lo podemos ocupar Para el próximo año Que la verdad Estas decoraciones me encantaron muchísimo Así que todo esto Va en esta caja Y pues ya Esto ahorita lo voy a sacar allá afuera Porque Si hace un poquito de basura Y la canastita Pues también la vamos a guardar Porque esta la podemos ocupar Para el próximo año Esta También Va a ir aquí Ahora también de aquí En este florero Vamos a Separar Esta decoración La vamos a guardar aquí Y las piñitas Y las piñitas Las voy a separar Porque estas Las voy a guardar En la otra caja Acá hay unas Nochebuenas Estas van en esta caja También De este otro lado También hay más nochebuenas Y las vamos a guardar En la caja Ahorita lo estoy aventando Todo así Pero voy a estar Organizando todo esto Para que quepa bien Y de aquí También Voy a estar Separando esto Ya que Las piñitas Van en la otra caja Pero esta Va a ir En esta caja Así que aquí Las podemos ir Bien organizando Lo que pasa es que Como yo las estuve Aventando Casi ahí Ahí se va Pues bueno Vean Ya así se va Organizando todo Y todo ya está Bien guardado Aquí también Estuve guardando Pues más cosas Más nochebuenas Que me estuvieron Sobrando también Y por ejemplo Aquí está este Que este no va aquí Te lo voy a poner Aquí también También esta Decoración Que usamos Que usamos el año Pasado Y la reutilizamos Este año También la vamos A guardar aquí Y pues Eso es todo Lo de Que vamos a guardar En esta caja De la cocina Ahora de acá Del comedor Pues tenemos aquí Esta decoración Que estuve haciendo Que nada más fueron Las nochebuenas Que estuve poniendo En este pedacito De guirnalda Ahora de aquí De la mesa Del comedor Pues tenemos Este Que estuvimos Haciendo Y vamos a Separar Las piñitas Porque esas Van en la otra Caja Y todas Estas decoraciones Las vamos a guardar Aquí En esta caja Ahí las vamos Metiendo Todo esto Y ya Lo único que queda Pues es quitar Las velas Estas no las voy A guardar Ya que estas Se pueden ocupar Para otra temporada Y este Que es otro Pedazo De guirnalda También lo vamos A guardar Aquí Bueno Por ahorita Los voy a poner Aquí Ya que voy A conseguir Otra caja Para guardar Solamente Estas guirnaldas Aquí tengo La caja De las piñitas Estas son las Que no estuve Ocupando Este año Así que Aquí Vamos a guardar Estas Vamos a tratar De acomodarlas Bien Para que quepan Estas son las Que estuvimos Comprando En gualdos Y están Preciosas Yo quedé Encantada Y enamorada De estas piñitas Y estas también Fueron de gualdos Que estas también Las estuvimos Ocupando Que esto Todo esto Es lo que Ocupamos Este año De las piñitas Así que Esta caja Ya la tapamos Porque ya no tenemos Más decoraciones De piñitas Aquí en la cocina Pues así es Como guardo Las piñitas En esta caja Me gusta mucho Porque Vean Queda Bien Protegidas Y Nada de que Se maltraten Y sobre todo Pues Bastante Bien Cuidadas Ok Ahora Ya solamente Quedan Pues estas Decoraciones Aquí ya traje Lo que tenía Al lado del fregadero Ahora De aquí Por ejemplo Esta vela Que por cierto La tenía prendida Hace ratito Y huele Delicioso Esta La podemos Ocupar En cualquier Otra época Del año Así que Esta no la vamos A guardar En lo que va Las decoraciones De navidad Este también Lo ocupamos En cualquier Época del año En si Todo esto Lo podemos Seguir ocupando Este Que es un Portacucharas Junto con El que está Acá Esto si Esto si Es de navidad Esto si Lo vamos A guardar Y estas También Ahorita Les quito Lo que es El café Y la azúcar Para Este Que estén Totalmente Limpias Y poderlas Guardar Esta también Todavía tiene Un poquito De galletas Las voy a sacar Y la voy a Lavar Y este También lo vamos A guardar Y que más También Esta la vamos A guardar Esta no Porque esta La podemos Ocupar En cualquier Época del año No es Exclusiva De navidad Y estos Tampoco Así que Lo único Que vamos A estar Guardando También Este Esto es Lo único Que vamos A guardar Esto no Porque esto Lo ocupamos Para cualquier Otra época Del año Ahora Voy a estar Lavando esto Y ahorita Les voy a dar Unos tips Para guardar Esto Ok Aquí Ya lavé Todos estos Ya están Bien secos Ahora Les voy a dar Un tip Yo aquí Tengo Este plástico Que lo estuve Reciclando De las Cajas Que me estuvieron Llegando Sobre todo De gualdos Cuando me llegan Artículos Pues las estuve Guardando Así que Ese es un tip Todo este tipo De plásticos Que tienen Burbuja No los tiren Reciclenlos Ocúpenlos En su casa Para guardar Este tipo De decoraciones Y así Evitamos Que se rompan Por ejemplo Aquí tengo Esta Y aquí es donde Voy a poner Estos Y lo voy a poner De esta manera Así Ponemos Este aquí Y lo Vamos Ay es que con una mano Si es complicado Lo ponemos De esta manera Y así Lo vamos Envolviendo De esta manera Y aquí Podemos cortar El plástico Y lo que resta Pues lo podemos Ocupar Para algún otro Que tengamos aquí Y entonces Aquí Ya lo recortamos Y este Lo podemos Ocupar Para cualquier Otra Decoración Esta Lo Envolvemos Bastante Bien Y ya sea Que ocupen Un Masking Una cinta Y la peguen Yo ahorita No tengo Así que Así lo voy a Dejar Y así Es como Lo voy a Guardar En la caja Por ejemplo Como este Que me sobró Es pequeño Vamos a Poner aquí Las cucharas Así Y las Envolvemos Y vean Esto Va a ayudar A que se Proteja Bastante Bien Así que Lo voy a Guardar Acá Acá Tengo Otro Pedazo De este Plástico Y vamos A hacer Lo mismo Aunque Estas No Tiene Tanto Peligro De que Se Rompan Pero De todas Maneras Lo vamos A proteger Con Otro Plástico Y también Lo guardamos Y también Hacemos lo mismo Con esta Decoración Con mucho Cuidado Para No Maltratar La decoración De aquí Arriba Y así La guardamos Y pues Vean Aquí tengo La caja Primeramente Antes de Guardar Todas Las Decoraciones Puse Este Plástico Para Que Protegiera Y Posteriormente Después Estuve Guardando Ya abajo Están Las decoraciones Que Este Año No Ocupé Y Arriba Ya empecé A guardar Por ejemplo Esto es lo Que ahorita Guardamos De la cocina Ya está Totalmente Protegido Sin problema De que Se nos Vayan A romper Entonces Todavía En esta Caja Pues le Caben Más Decoraciones Y Esto es Todo Lo Que Teníamos Aquí En la Cocina Exclusivo De Navidad Aquí Tengo Esta Caja De Plástico Que Fue De Despensa Que La Compré Hace Poquito Que Es Para Colgar Las Esferas Acá Están Están Estas Decoraciones Que Estas Pues No Las Ocupé Este Año Ni Tampoco El Año Pasado Y Acá Tengo Otras Esferitas Que Solamente Ocupamos Algunas Este Año Y Pues Bueno Entonces Esta Pues La Tapamos Así Me Gusta Mucho Este Tipo De Cajas Porque Tiene Esto En La Parte De Aquí Y Cierra Perfectamente Bien Ahora Se Le Puede Quitar Fácilmente Vean Y No Queda Residuo Para Nada Del Pegamento Entonces Se Le Va Quitando Poco A Poco Y Vean Se Despega Bastante Bien Y No Queda El Pegamento La Voy A Quitar Y Ahorita Se Las Muestro Y Vean Ya Le Quité Las Dos Etiquetas Esta De Aquí Y La Que Venía De Este Otro Lado Así Que Pues Nadie Sabrá Que Esta Fue Una Caja De Despensa Aquí Están Las Dos Etiquetas Y Pues La Verdad Es Que Me Gusto Muchísimo Así Que También Pueden Reciclar Este Tipo De Cajas Organizadoras De La Despensa Tengo Dos Cajas Es Todas Las Cajas Que Voy A Mostrar En El Video Las Compré En Walmart Estas Cajas En Específico Son De 72 Litros Aquí En Pantalla Les Voy A Dejar Los Precios Una La Voy A Ocupar Para Las Esferas En Color Rojo Y Esta Otra Para Las Esferas En Color Dorado Aquí Yo Ya Había Guardado Unas Porque Son Las Que No Ocupé Este Año Tanto Las Doradas Como De Las Rojas De Las Rojas Fueron Muy Poquitas Las Que No Ocupé Y Aquí Otro Consejo Es Si Ustedes Cada Año Decoran De Los Mismos Colores Pueden Ocupar Solamente Una Caja Y Guardar Las Esferas Y Todas Las Decoraciones Del Árbol Nada Más De Los Colores Que Ustedes Decoran En Cada Año Pero Si Ustedes Decoran De Diferentes Colores En Cada Navidad Pueden Guardar Así Como Yo Lo Voy A Hacer De Un Color En Una Caja Y De Otro Color En Otra Caja Y De Esta Manera Es Mucho Más Fácil Que Todo Este Organizado Y Que Al Momento De Decorar Pues Solamente Ocupemos O Agarremos De Donde Guardemos Las Cajas Agarremos La Caja Que Vayamos A Ocupar Para No Estar Así De Ay Aquí Están Todas Mezcladas Y Vamos A Estar Sacando Las De Un Color Y Luego En Otra Caja Sacamos De Otro Color Y Todas Están Mezcladas Entonces Es Como Un Problema Entonces Aquí Vamos A estar Guardando Primeramente Pues Todas Las Esferas De Este Arbolito Ay Adiós Arbolito Nos Vemos El Próximo Diciembre De Este Año Así Que Bueno Vamos A estar Guardando Todas Las Esferas Del Arbolito Aquí Pues La Opción Que Yo Les Doy Es Que De Preferencia Le Dejen El Ganchito Que Viene En Las Esferas Y Si Ustedes Pueden Lo Que Es El Ganchito De Aquí Como Que Lo Doblan Un Poquito Más Para Que No Se Les Vaya A Estar Cayendo Y De Esta Manera Pues Ya El Próximo Año O En La Próxima Navidad Pues Ya Tienen Así Las Esferas Listas Para Poder Las Colgar Pero Si Ustedes Prefieren Quitarle El Ganchito Pues Se Lo Pueden Quitar Eso No Hay Problema Y Ya Lo Guardan En Una Bolsa O En Otra Cajita ¿Verdad? pues aquí están las dos cajas ya con las esferas rojas y las esferas doradas y puse todo 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 lo que es dorado los moños todas las esferas estas que como les comento que las compré en liverpool y también la estrella entonces todo lo dorado aquí está y lo de color rojo pues aquí también está de este otro lado esta es la caja que yo compré en liverpool en esta navidad y bueno aquí está todo 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 lo que es de color rojo ya que pues todavía no estoy segura de que voy a estar decorando esta navidad que viene de navidad 2021 y bueno aquí también están otras esferas todo todo en rojo aquí está entonces ya están separados por colores y pues ahora voy a estar quitando la serie y también esta la voy a estar guardando en una de las cajas oigan pues aquí ya está ya lo metí aquí en la caja aquí está la que siempre viene a visitar y bueno pues aquí ya lo metí en la caja ya están las dos piezas ya nada más es cerrarlo bueno todavía falta guardar las patas del árbol pero pues ya así ya lo podemos guardar bastante bien y lo podemos lo podemos cerrar y guardar bastante bastante bien aquí tengo otra caja que también es de 72 litros y aquí puse lo que me sobró de guirnaldas y otros pedacitos que hemos estado ocupando para algunas manualidades que no ocupamos este año aquí las puse y también la corona que está la estuvimos ocupando el año pasado pero este año no más bien el 2020 no pero lo que voy a hacer es guardar la guirnalda que tengo aquí esta no la voy a desarmar la voy a dejar así y así la voy a guardar ahora les voy a mostrar cómo ahora sí aquí en esta caja ya guardé la guirnalda que es la que hicimos el año pasado en el año 2019 esta misma la puedo ocupar el próximo año nada más que pues como no sé de qué color vamos a decorar el próximo año la dejo así ya sea que la voy a decorar con blanco rojo y plateado pues ya nada más le quito lo dorado y no sé si algún otro color y ya le dejo el dorado no sé entonces bueno esta se queda así y ya nada más le ponemos su tapa y está lista para guardar aquí tengo otra caja que también es de 72 litros y aquí estuve guardando también otras decoraciones y aquí les va otro tip otro consejo yo aquí tengo todo este plástico todo 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 este plástico plástico burbuja creo que así se llama de las cajas que me han estado llegando de lo que yo pido por internet una de ustedes me comentó en un vídeo pasado que era mucho desperdicio porque pues este plástico se tiraba la basura y demás mi consejo es no los tiren mis hermosas mis hermosos no tienen estos plásticos reutilícenlo en su casa para específicamente guardar todas las decoraciones o cosas de cristal o de vidrio que ustedes tengan en casa cosas de cerámica y las pueden guardar así y eso va a evitar que se les rompan por ejemplo aquí como les comento yo aquí tengo unas decoraciones estas son las de la cocina y por ejemplo bueno aquí ya tengo todas las decoraciones que estuvimos poniendo este año entonces por ejemplo de esta por ahorita vamos a quitar el este ramito lo vamos a dejar por aquí y esta la vamos a traer para acá otra decoración también navideña es esto y también lo traemos para acá de este lado vamos a ver qué otras decoraciones estas estas dos también que son navideñas van a ir de este lado en la parte de aquí abajo tengo este otro santa y este también lo ponemos acá y creo que ya esas son las únicas decoraciones que voy a estar guardando aquí en esta caja entonces como ahorita vieron de la cocina vamos a estar envolviendo estas en la parte de aquí para que quede así y ya se puedan guardar pues ahora sí ya está todo guardado en esta caja todo lo que es de cerámica y algunas cosas de cristal entonces bueno esta ya la voy a tapar pero antes primero voy a ponerle este otro plástico para cubrir todas las cositas que están adentro y pues ya está de esta manera pues así protegemos todas nuestras decoraciones y ya las podemos ocupar pues en varios años varias navidades entonces pues aquí ya le ponemos la tapa y ya está listo para guardarse y en esta otra caja que también es de 38 litros aquí guardé todos los día igual que nosotros hicimos en esta navidad y nada más voy a estar guardando este que también lo hicimos aquí en el canal y también este pinito que este lo compré hace poco en esta navidad en copel así que eso es lo que voy a estar guardando aquí junto con esta botita que llevo dos navidades que la quiero poner y no más no la pongo y pues mi gorrito navideño obviamente y para envolver estos dos voy a estar ocupando esto este plástico que es el que me ha estado sobrando acá tengo esta otra caja que también es de 72 litros y aquí tengo estas cajitas que fueron decoraciones que estuve comprando en copel entonces en esta caja voy a guardar estas no quise tirar estas cajitas porque pues aquí es en donde voy a estar guardando estos que la verdad me encantaron muchísimo estas decoraciones estos fueron de los renos y este es de el letrero que dice christmas y aquí es la cajita de estos portabelas que de hecho no sé dónde quedó la otra cajita deben de ser dos pero bueno ahorita vemos y bueno estas otras cajas también son de las velas aquí son de las pueden guardar pero no las voy a meter aquí porque esta es una caja solamente de navidad y ésta las voy a estar ocupando pues para cualquier época del año y pues bueno ya casi terminamos aquí están estos cojines que estuvimos ocupando en esta navidad entonces estos los voy a dejar así porque estos los vamos a ocupar para decorar después de navidad y esto es nada más les voy a quitar la funda estos los compré en igual 2 y en la parte de aquí se le puede abrir para sacar el relleno que es el cojín y pues ya esto los podemos lavar yo creo que sí se puede lavar está también este otro que fueron de igual 2 y los otros cojines los guardé en esta súper mega bolsa de fantasías miguel y cuando daban bolsas la verdad es que yo no tiro las bolsas yo me las quedo porque pues vean se pueden reocupar y pues esta fue una súper mega bolsa que me dieron cuando pues en aquellos ayeres cuando todavía daban bolsas y pues esta la guardé y bueno aquí tengo unas velas estas velas son de prichos todo esto son velas y también estas cajitas son las velas estas las voy a guardar en otro lugar porque esta las ocupo para otra temporada nos no específicamente de navidad acá tengo otra caja que también aquí exclusivamente guardé solamente cosas también de navidad y aquí están los listones estas cositas que son unas bolitas y todo esto todo esto es navideño y en este otro guardé estas esferas que no las ocupe el año pasado ni tampoco este año pues vean son unas esferas en color verde que no las ocupamos el año pasado ni tampoco estas y solamente tengo estas poquitas entonces estas las guardé aquí en esta caja y en esta otra que ustedes ya vieron en el vídeo que fue de despensa pues aquí guardé varias varias cositas así que tengo de poquitas cosas pues aquí las estuve guardando y en esta caja yo guardé todas 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 las piñitas y pues esta la vamos a tener relativamente a la mano porque en otoño las ocupamos y pues todo esto de aquí pues se puede ocupar en cualquier otra época del año entonces pues esto ahí lo separé junto con lo que está aquí así que estos no los guardé porque seguramente estos vamos a ocupar para la decoración después de navidad aquí tengo estas hojas blancas que la corté en cuatro yo creo que lo voy a cortar un poquito más pequeño y voy a estar poniendo estas y las voy a pegar con esta cinta en cada caja para poner el nombre de qué es lo que tiene en cada caja a lo mejor no voy a poner exactamente todo pero por ejemplo esferas esferas rojas esferas doradas decoraciones y guirnalda corona y así no entonces lo voy a estar poniendo para identificar obviamente pues qué es lo que hay en cada caja ahorita les muestro cómo queda aquí ya en cada caja pues ahí tiene su etiqueta con cada cosa que es lo que tiene pues cada caja por ejemplo aquí las esferas rojas las esferas doradas estas son las cajas más chicas los día iguales navideños los pinitos botellas esferas transparentes de prichos que estas se supone bueno no se supone yo quería decorar este año con estas esferas que yo se las había mostrado en la navidad pasada que son estas déjenme mostrárselas más de cerca vean son de estas cajas que estoy comprando la navidad pasada en prichos y pues no no se pudo decorar esta navidad con esta pero pues bueno aquí están estas esferas y están en esta caja así que pues bueno ya están todas las cajas con sus etiquetas y ahora sí a guardarlas pues ya es otro día y pues vean ya por fin terminé de quitar todas las decoraciones ya quedó todo limpio y ya quedó todo listo para decorar para después de navidad y dejé estos cojines porque estos los vamos a ocupar para la nueva decoración y también se me olvidó mostrarles esto al principio del vídeo estos son los envases donde venían las esferas que yo tengo cuando yo las compré las estuve ocupando por muchos 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 años aquí está la otra y de hecho falta una falta una que era de las esferas rojas que compré la navidad del 2019 en walmart y pues la verdad es que por eso yo les quise hacer este vídeo por dos razones la primera es específicamente estas cuando yo guardaba ahí las esferas si se dan cuenta ya no tienen tapa entonces tantito lo movía y chin se volteaban y era todo un reguero de esferas algunas y se me llegaron a romper otras se me dañaron y pasaba lo mismo con esta y con la de walmart que yo había comprado esa la tapa si la tenía pero ya no servía entonces opté mejor por las cajas de plástico que son las que les mostré en el vídeo y pues la verdad es que prefiero mejor las cajas de plástico y éstas pues ya se van a ir para la basura porque pues tampoco las puedo reciclar para absolutamente nada y otra de las razones por la que les grabé este vídeo es porque yo utilizaba mucho las cajas de cartón para guardar todas las decoraciones de navidad pero el problema era que de pronto veía muchas arañitas de esas chiquitas y yo tengo aracnofobia y la verdad es que no 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 siento como que el cartón como que le llama a los gusanitos y la verdad es que yo y los gusanitos nomás no nos llevamos así que por eso es que opté mejor por poner todo bien organizado en cajas de plástico porque definitivamente cajas de cartón no y también no se pierdan otro de los vídeos porque les voy a platicar qué onda con esto porque si recuerdan yo les comenté que lo iba a cambiar para que lo bajaran les voy a platicar eso en uno de los próximos vídeos y también lo de las ventanas que también les comenté que las iba a colgar les tengo una sorpresa y pues bueno mis hermosas y mis hermosas entonces eso es todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado ya saben que si si les gustó me pueden regalar un me gusta suscribirse y compartir con todas las personas que ustedes quieran espero les haya servido muchísimo muchísimo este vídeo con algunos tips y algunos consejos para poder guardar todas las decoraciones navideñas y pues otro consejo que les doy es que entre toda la familia se pueden organizar para guardar las cositas una una personita puede estar guardando las cositas de o las decoraciones de la cocina otras de la sala en la sala a lo mejor se pueden se pueden distribuir a ti toca una cosa y te toca otra y toca reunir de un color a ti de otro color y así no ya saben que en familia pero pues ustedes saben verdad que yo pues vivo sola me toca hacer todo el trabajo yo sola pero no importa acabé un poquito cansada cosas que suceden pero la verdad es que a mí me encanta muchísimo las decoraciones y el poder guardarlas de esta manera la verdad es que ayuda muchísimo otro tip que también les doy es poner etiquetas en cada caja para que no estemos así de en dónde está qué cosas lo que estamos buscando entonces por ejemplo la caja que es de las esferas rojas le ponen esferas rojas con una etiqueta no necesariamente tienen que ocupar etiquetas no sé de las que venden en walmart o así con una hojita y con un diurex se lo pegan ahí como fue el caso de que yo hice entonces pues de esa manera tienen todavía mucho más organizado y ya saben en qué caja está cada cosa entonces pues bueno espero les haya servido este vídeo y les haya gustado regálame un me gusta suscríbete y comparte con todas las personas que tú quieras no se vayan sin dejar su me gusta por favor y también no se perdonen el próximo vídeo porque les voy a tener el vídeo de las compras acumuladas para decorar después de navidad y después de ese vídeo les voy a hacer un recorrido de cómo quedó ya pintado lo que es la parte de las escaleras rumbo a la cocina y el comedor así es les voy a mostrar cómo fue que quedó ya todo pintado y les voy a platicar otras cositas y les voy a enseñar también unos muebles que compré que están bellos bellos divinos hermosísimos que estuve comprando en copel de verdad copel es una tienda que me gusta mucho me volví adicta a comprar en copel así que pues bueno mis hermosas y mis hermosos me despido nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho que tengan un feliz año 2021 muchísimo muchísimo mil veces mejor que el anterior el 2020 ya ya se acabó ya y con esto de lo de las vacunas pues ya es una esperanza que tenemos a todo este problema que estamos viviendo pero bueno yo las veo y los veo en el próximo vídeo cuídense mucho bye